Quédate en casa, aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, trabaja en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Hola a todos, soy Derek Sanabria Garanda de la Escuela Secundaria Técnica Nº 6 y surjo en el mes de la Curusa del Grupo 3.0H. Y hoy les quiero venir a recomendar este libro que se llama Donde Habitan Los Ángeles. Es escrito por la doctora Claudia Celis y a mí me ha gustado bastante porque es como de comedia. Bueno, se trata de que el protagonista Pancho es un niño que lo van a dejar sus papás a vacaciones con su tío y también con sus primos. Entonces, me acuerdo de una parte que está muy graciosa que se supone que el tío tenía que ir a comprar algo. Los dejan en una ladería y le preguntan si pueden pedir helados, malteadas y otras cosas. Y pues el tío les dice que sí. Y cuando llega, les pregunta que si no tenían para pagar y pues ellos supusieron que iba a pagar él. Entonces ya cuando lo estaba regañando, de repente una niña chiquita dice que quiere vomitar. Y entonces el tío le dice que vomitar no va a arreglar nada. Que no por devolver el helado va a quedar exento de su deuda. Entonces, tiene otras frases así muy graciosas. Entonces, se los recomiendo mucho. ¡Gracias!